Te voy a pasar un super tip para que nunca más te confundas la dirección del arco. ¿Cuándo es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esto viene de los violinistas, ¿no? Para los violinistas es mucho más claro, arriba o abajo. Para nosotros, no tanto quizá. Y les sucede mucho a los principiantes que se confunden. Así que aquí va el super tip. Hacia arriba la representamos, la dibujamos con una V, una V corta. Bueno. Mira la punta del arco. Es una V, una V corta. Así que desde la punta hacia el talón es hacia arriba. Y hacia abajo se representa con este símbolo. Aquí. Hacia abajo es del talón hacia la punta. Si no te acuerdas, recuerda. ¿Dónde está la V en el arco? ¿Y dónde está el rectángulo?